¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la puerta número 2 y canales la puerta número 4 y entro canales, vamos a esperar el tecate ahí se acomoda atención a las puertas señoras y señores ahí se acomoda otra vez ¡Aguana! 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 Eso es lo que quiere dar Michoacán allá en la sierra En el rancho de la rana Las miserias de su vida Se convirtieron en gloria Aprendió a amasar fortunas En su corta trayectoria Arizona y su desierto Fueron parte de la historia 27 años tenía Cuando se le fue la vida Quiso mucho a una morena Es la que lo bendecía Le decía tú eres mi reina Y lo que la reina pida Juan José Muñoz se llama Un hombre muy carrerero Con una llegó a señores Le pagaron un dinero Con ella les ha ganado A caballos muy ligeros Por allá en el pueblo de Atil Le pusieron las orallas Hoy su dueño arrepentido Él ha querido comprarla Porque ha visto Porque ha visto que ha ganado Cada que van a jugarla Le ganó al 77 Y a una hija del Banco Negro Al Albur y al Corongo Y otros que ahora no me acuerdo Si la quieren percorrer Tienen que traer dinero Con el permiso de ustedes señores Voy a empezar a cantar Los hechos que sucedieron un día En la estación